Antonio Estrada confiesa si Frida Sofía perdió un bebé que esperaba junto con Cristian. Hermano de Cristian Estrada rompe el silencio y acaba con los rumores de un posible aborto por parte de Frida Sofía mientras mantenía una relación con el ex yerno de Alejandra Guzmán. No, romance eso, nunca y se los puedo prometer. Yo crecí con una mamá soltera y muy fuerte que eso no nos enseñó, entonces es puro respeto que le tenemos a Alejandra. Aclaró su sentir conforme a los constantes ataques hacia su hermano en el que se ha visto afectado. Todo lo que está pasando a mí se me hace una falta de respeto y yo al igual estimo mucho a Frida y si todo esto está pasando y se está saliendo de lanza, si me afecta un poquito a mí, fíjate, porque se me hace no nomás falta de respeto porque afecta mi trabajo. Y comentó acerca de las recientes declaraciones de la modelo en contra de su madre, a quien tachó de no haber cumplido su función cuando más la necesitó. Fíjate, yo no hablo con Frida, mi hermano gemelo ha hablado con ella y está bien, yo vengo solo aquí a hacer mi trabajo y estimo mucho a Ale, al igual que a su hija y para mí Ale es una persona súper trabajadora, por eso la admiro. También se le cuestionó por el hijo que se rumoraba esperaba Frida de su hermano Cristian. No, yo no sé nada de eso la verdad, no te puedo confirmar, mi hermano se mantiene ocupado por su carrera y ahora nos estamos trabajando en una interesante línea de ropa. Antonio, quien se encuentra trabajando actualmente con Alejandra Guzmán, confirmó que lanzará en conjunto con sus hermanos una línea de ropa apoyada por la cantante. La razón por la que vino a México fue a apoyar a mi gemelo y a mí en los proyectos que estamos trabajando, y si Dios quiere vamos a lanzar una ropa de línea de hombre. Entonces él vino a México al igual para hablar con unos socios, es un proyecto que los tres platicamos muy seriamente, porque al final del día lo que queremos dar es lo mejor de nosotros. Y comentó acerca de las publicaciones donde Frida demostró su sentir por su propia familia, develando los trapitos sucios de cada integrante, incluyendo a su madre. Sí se me hizo muy triste lo que estaba pasando porque yo sé cómo son los medios y a veces sí sacan todo fuera de lo que realmente es. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.